Mire, este es un caso verdaderamente, bueno, ¿qué le puedo decir? Es terrible. Es un caso dramático, por decirlo menos. Esta enfermera estadounidense documentó su lucha diaria en contra del coronavirus. Cuando ya no pudo hacerlo más, ya la situación era insalvable. Es la crónica del contagio, de la batalla y de la muerte. Incluso cuando ya no podía hablar, cuando estaba entubada, seguía grabando. No creen en el coronavirus, no creen en el COVID-19. Vean este caso dramático, verdaderamente, de la crónica de una muerte anunciada por coronavirus. Su nombre es Pamela Orlando, una de las miles de enfermeras que pelean en la primera línea de batalla contra el COVID-19 en todo el mundo. Su historia ha conmovido a las redes sociales. El pasado 24 de marzo, comenzó a sentir los síntomas del coronavirus, tos y fiebre. Decidió quedarse en casa. A modo de diario, grabó su lucha, describiendo lo que sentía cada día. Su semblante cambió rápidamente durante las primeras 94 horas. Estoy muy mal. Hoy tengo un sueño que no puedo darme. El sueño de mi herida. Pero lo siento que creo que era. Acuércate de la cárcel. Cuello 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 de la cárcel. El dolor de espalda y la fiebre no se dieron, por lo que sus tres hijos decidieron llevarla al Valley Hospital de Richmond, New Jersey, en Estados Unidos, donde ella trabajaba como enfermera. Pamela, de 56 años, continuó grabando, aunque ya no contaba los días y su estado de salud empeoraba. 23 días después de haber contraído el virus, el 16 de abril, lamentablemente, Pamela perdió la batalla. Al recibir sus objetos personales, sus hijos encontraron los videos diarios. Uno de ellos explicó que dieron a conocer las imágenes para crear conciencia de cómo ataca el virus y puede acabar rápidamente con la vida de una persona. Para imagen, Saeed Neri. Es real y finalmente ataca, por supuesto, con más dureza algunos grupos vulnerables, pero esto finalmente es súper duro. Lo pusimos para usted para que todos aquellos que no creen sigan la historia de esta mujer que perdió la batalla en contra del coronavirus. Gracias.